Parece que fue un accidente, un señor que llevó un tralomo. Hasta ahora no tenemos ninguna otra información, parece que ya la ambulancia... ¿La ambulancia se lo llevó, hombre? Ya la ambulancia se lo llevó. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. En un tramo carretero cercano a la entrada a Ciénaga de Cabarete, el señor Roberto Gómez, pacho, residente en el callejón de la Loma de Cabarete, sufrió un accidente en la tarde del viernes mientras se desplazaba en una motocicleta. Según informes, el motorista aparentemente perdió el control, moviéndose hacia el centro de la carretera, donde fue impactado prontamente por un carro Nissan Note Gris. Como resultado del impacto, Gómez sufrió heridas significativas en varias partes del cuerpo. La rápida intervención de las unidades de emergencia, incluyendo el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad del 911, la Policía Nacional y la Dijeset, permitió trasladar al herido a un centro de salud en Puerto Plata, donde estuvo siendo atendido por sus heridas. Sin embargo, horas después es cuando se produce el deceso de este buen hombre, conocido como un motoconcho de muchos años. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente. ¡Que Dios lo tenga en su santa gloria! Por otro lado, en el sector San Martín, Rabo de Chivo, de San Francisco de Macorís, un hombre identificado, aparentemente, como José Núñez García, también conocido como Andrés Núñez el Jaivero, fue mortalmente herido de un disparo en la cabeza el día de ayer viernes. Según informes extraoficiales, Núñez y otra persona estaban manipulando un arma de fuego cuando, en circunstancias no especificadas, se disparó accidentalmente el tiro mortal. Cabe destacar que los familiares del difunto declararon ante la prensa que su pariente, al menos ellos nunca lo vieron con un arma de fuego. Otra persona que habló tras cámaras indicó que están esperando que el agresor se entregue para que el asunto se aclare, alegando que no están culpando a nadie, y precisan que el asunto se resuelva de una forma conveniente. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del responsable, quien huyó del lugar inmediatamente después del incidente. Los familiares de la víctima han solicitado una investigación completa del suceso para esclarecer las circunstancias del trágico evento. El cuerpo sin vida de Núñez se encuentra en la morgue del Hospital San Vicente de Pol en San Francisco de Macorís, donde se están llevando a cabo los procedimientos legales correspondientes. Las autoridades locales están trabajando para resolver este caso y determinar las circunstancias exactas del tiroteo.